¿Quieres solicitar la residencia permanente? ¿Sabe que necesita un patrocinador para la famosa carta de sostenimiento? Primero, ¿por qué se necesita? El gobierno quiere estar seguro que si usted inmigra, no va a ser una carga al gobierno. ¿Quién puede ser un patrocinador? Muchas personas. Su jefe, una amistad cercana, un familiar, un familiar político, su esposa o esposo, siempre y cuando ellos sean o ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes. ¿Cuánto debe ganar dicho patrocinador? Pues depende, hay una tabla de pobreza que requiere verse antes de decidir si a esa persona le conviene como patrocinador o no. Y se basa en cuántos mantiene esa persona, más uno que es usted. Entonces hay que ver esas tablas. ¿Qué debe ir acompañado con la carta de sostenimiento? Pues comprobantes de que el patrocinador gana la cantidad que dice ganar. Entonces los impuestos, cartas de trabajo, cuentas de banco, si tiene casa, los títulos de la propiedad, para mostrar que es una persona que tiene solvencia económica. Antes de ingresar a una solicitud, asegúrese de que su patrocinador, una, le quiera ayudar y dos, gane lo suficiente para no ingresar a una solicitud que va a ser negada al final y usted va a tirar dinero. Por favor, compartan y síganme. Gracias. Gracias.